...en el medio del agua, porque creo que sigue lloviendo, Gaby, en el medio del agua. Gaby. ¿Cómo estás, Adrián? Está llovinando poquito. Había un tema de señal si nos poníamos debajo del techo, pero está lloviendo muy poquitito. Nosotros seguimos recorriendo la ciudad y en esta oportunidad vamos a hablar con la referente de Mumalá, Yanina Muñoz, porque como cada mes se hace y se presenta el registro de femicidios a nivel nacional, unas estadísticas que no nos gusta dar, pero que sí hay que hablarlas, hay que darlas a conocer. ¿Qué es lo que pasa en el país y sobre todo qué es lo que pasa en la provincia de Tucumán? Yanina, bienvenida a este móvil en vivo. Buenos días, buenos días al piso, a la audiencia. Bueno, nosotras de Mumalá presentando esta actualización de nuestro registro nacional de femicidios que hacemos desde nuestro observatorio, Mujeres, Disidencia y Derechos. Para este periodo, del 1 de enero al 30 de abril, hemos registrado 74 femicidios de las 117 muertes violentas que han sucedido en la Argentina. Nosotras hacemos este registro a partir de los casos que se conocen en los medios gráficos y digitales de todo el país y además también registramos otras categorías como lo son los intentos de femicidio, que para este periodo es de 109 el número que hemos registrado. Dentro de eso, sí. ¿Se puede dar que no haya registros de algún femicidio que se haya dado y que no pueda entrar en estas estadísticas? Sí, para nosotras en realidad sí, porque hay algunos casos que después llegan a la justicia. Nosotras tenemos otra categoría que son los casos en investigación, las muertes violentas en casos de investigación, que nosotros para este periodo tenemos registradas 15. Entonces eso se espera, peritaje y demás, entonces puede ser un poco más elevado el número de femicidios, digamos. Nosotras para ese mismo periodo en la provincia de Tucumán registramos 5 femicidios, tenemos 2 casos en investigación, tenemos 3 muertes violentas y 7 intentos de femicidio. Eso hablamos en Tucumán. Eso hablamos en Tucumán y con esos números nosotros nos ubicamos, somos la quinta provincia con la tasa más alta de todo el país. Primero está Santiago, después está La Rioja, Neuquén, Formosa y Tucumán con el 0,5% es la tasa por femicidio de población, digamos. Ustedes vienen solicitando hace ya mucho tiempo una emergencia, que el Estado ayude, que el Estado tome en cuenta esta problemática que viene en aumento. ¿Han tenido alguna respuesta? Nosotras hemos presentado este proyecto de declaración de emergencia a nivel nacional, lo hemos hecho el año pasado, lo hemos reiterado este año. Creemos que es necesario, por eso nosotras siempre y todos los meses hacemos esta actualización para volver a poner en agenda esta problemática, para graficarla de alguna manera concretamente. Recordemos que estos son números, pero atrás hay mujeres asesinadas, hay familias que han quedado con un dolor muy grande, y también hay niños y niñas que han quedado sin madre. Nosotras hacemos este registro, 70 niños, niñas y adolescentes han quedado sin madre en este periodo. Y también para seguir visibilizando aquellas falencias o aquellas fallas que nosotros vemos que podrían revertirse. El 24% de las víctimas de femicidio tenía alguna denuncia realizada y el 14% tenía alguna medida de restricción. Entonces, ahí volver a poner el eje en quién y cómo se garantiza de manera eficaz la seguridad y la protección de las víctimas. Entonces, es todo un análisis que hacemos más en este contexto en el que vivimos, de pandemia, de aislamiento, donde el vínculo con el femicida es en un 88% del círculo conocido de la víctima, donde el femicidio ocurre en un 71% en la casa de la víctima o que la víctima comparte con su agresor. Entonces, todas son variables para nosotras a tener cuenta en seguir exigiendo que se piense desde la perspectiva de género con la gravedad que esta problemática tiene. Si alguien nos está viendo, escuchando este tema que estamos tratando y necesita buscar ayuda, necesita saber cuál es el primer paso que tiene que hacer para tener ayuda del Estado o para poder contactarse con usted, ¿qué es lo que se debe hacer? Nosotras seguimos insistiendo que el primer paso tiene que ser la denuncia. Hay y tenemos casos, nosotras tenemos un espacio de acompañamiento y orientación para personas que quieran acercarse a nosotras. Nosotras trabajamos mucho en realidad por las redes, Humala Tucumán, todos aquellos que quieran hacernos una consulta, sea... Gracias. 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 Gracias.